Movimiento Pura convulsión Mi cadera se puede partir Negro ritmo Negra sensación Ya no aguanto esta forma de vivir Hoy se escondió detrás de mis neuronas Mañana mi cerebro sin razón No quiero vivir tan solo de buggy El ritmo me enganchó Mi crisis se agudizó Doctor, doctor El buggy vibra en mi interior Doctor, doctor De nuevo control Doctor, doctor Devuélvame mi identidad Doctor, doctor Anúme mi oficina Buggy al despertar Y a todas horas sin descansar Quiero detener El buggy ataca mi insensatez Buggy al despertar Y a todas horas sin descansar Quiero detener El buggy ataca mi insensatez Dentro y fuera Y a la vez Es el ritmo De la ingravidez Buggy 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 otra vez La guitarra Y la guitarra Dame a sufrir Hoy su violencia cobre por mis venas Mañana bañará mi corazón No puedo detener sus instrucciones El ritmo me enganchó Mi crisis se agudizó Doctor, doctor El buggy vibra en mi interior Doctor, doctor De nuevo control Doctor, doctor Devuélvame mi identidad Doctor, doctor Anúme mi obsesión Buggy al despertar Y a todas horas sin descansar Quiero detener El buggy ataca mi insensatez Buggy al despertar Y a todas horas sin descansar Quiero detener El buggy ataca mi insensatez Gạc dada Dónde se daban Y a todas horas sin descansar En la siguiente fase Demonstrate El buggy ataca mi insensatez Tenga Y a todas horas sin descansar Hoy se escogió detrás de mis neuronas Mañana mi cerebro sin razón No quiero vivir tan solo de buggy El ritmo me enganchó Mi crisis se agudizó Doctor, doctor, el buggy vibra en mi interior Doctor, doctor, de nuevo con el sol Doctor, doctor, devuélvame mi identidad Doctor, doctor, anúlame el sol Buggy al despertar Y a todas horas sin descansar Quiero detener El buggy ataca mi sensatez Buggy al despertar Y a todas horas sin descansar Quiero detener Buggy al despertar Buggy al despertar Buggy al despertar Buggy al despertar